Pocas cosas se le han negado al Chelsea en los últimos años, desde ganar la Champions hasta volverse uno de los equipos más importantes del mundo. Nada parece imposible para los Belúes, excepto quizá el tener un estadio de mayor capacidad. Tras intentar varios cambios de ubicación en los últimos años, el club propiedad del ruso Roman Abramovic decidió construir un nuevo estadio donde actualmente se encuentra Stamford Bridge. Sin embargo, una familia ha impedido que avance el proyecto, al considerar que atenta con su derecho a la luz. La familia, de apellido Crossthuayte, lleva más de 50 años viviendo sin problemas a escasos metros de las instalaciones del Chelsea, sin embargo decidieron interponer un recurso al considerar que el nuevo inmueble, que tendrá una capacidad de más de 60.000 personas, hará que varias partes de su casa oscuras las 24 horas. Rose Crossthuayte, hija de la familia, explicó que la casa es la más perjudicada por el proyecto y negó que se opongan a construir un nuevo estadio, sin embargo piden reducir la grada este del mismo, para evitar que la casa quede en las sombras. El Chelsea ha le ofrecido una compensación millonaria por las afectaciones, así como pagar los costos legales, sin embargo sus ofertas han sido rechazadas. El Chelsea ha le ofrecido una compensación millonaria por las afectaciones, sin embargo sus ofertas han sido rechazadas, sin embargo sus ofertas han sido rechazadas, sin embargo sus ofertas han sido rechazadas, sin embargo sus ofertas han sido rechazadas. Gracias.